Música 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 Dentro de mi corazón No me olvidas de que me ayude Otra vez, otra vez, otra vez No me olvidas de que me ayude Otra vez, otra vez, otra vez Sé cómo me ven comprender Cómo me sonreí El amor es tanto así Yo lo sé, yo lo vi Se lo veas como mí Y nada parece ser Yo lo sé Se lo veas Cuando se ama A que no se veas Yo lo sé 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 Si yo prefiero perdonarte Yo no te quiero Siento vivo Que emociones me han hecho adentro Como si tanta aleja fuera mío Desde que la mamá me cambió Que me aguanto a la flor Siento mismo que llamaba por nadie Que me cierra el cuerpo Que me dejara en paz Creo que me beso Que antes esto no había nada Hasta hoy Que hay un bolón y vuelta nueva Dicen que no tengo que cuidar Que el amor no no puede ser Que no está la vida Y el amor es confío Y el corazón es charla Y el amor no puede ser Y el amor no puede ser Que no tengo que cuidar Que no tengo que cuidar Y el amor no puede ser 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!